Las delegaciones de Potrero Grande en Buenos Aires, San Jorge en Paso Canoas, Sierpe de Osa, La Casona en Palmar Sur y La de Draque en Osa, aparecen en una lista de 27 puestos policiales que tienen que solucionar deficiencias en área física y sanitaria tras una orden de la Sala Constitucional. Desde ahora, tienen un plazo de un año y medio para realizar los arreglos correspondientes. La Sala Constitucional, Garante de la Dignidad, los Derechos y Libertad de las Personas, le ordenó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública solventar las deficiencias sanitarias y también estructurales que atentan contra la salud y dignidad de los funcionarios y los usuarios. Dichas delegaciones cuentan actualmente con una o varias órdenes sanitarias, las cuales no se cumplieron o solo se cumplieron parcialmente, pese a que algunas se registran desde el 2016. Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen pisos en mal estado, estructuras ruidosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley 7600. La resolución se originó en un recurso de amparo interpuesto por un directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que fue votada por unanimidad el 1 de noviembre y emplazó a seguridad para que en un máximo de 18 meses ejecute las acciones y gire las instrucciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por salud en las órdenes sanitarias emitidas. Evidentemente, la protección de la salud de los trabajadores es indispensable para garantizar el respeto a su dignidad. El trabajador tiene derecho a ejecutar las funciones que le competen en un ambiente apropiado cuyas condiciones garanticen la protección de su derecho a la salud, sentenció la Sala. De las 27 delegaciones que tienen que ser intervenidas, cinco pertenecen a la zona sur de Costa Rica. ¡Gracias!